Pero ahora hay información de último minuto. Saludamos con las buenas tardes a el Fiscal General de la República, Tarek William Saad, con información judicial. Adelante, Fiscal. Feliz tarde. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto. Nos quitamos este obligatorio tapabocas y más ahora en este momento que vamos a conversar sobre un tema que el Ministerio Público ha venido investigando y que incluso el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha venido en los últimos días revelando con algunos datos, respetando siempre la reserva legal de carácter general, pero que apuntaba, obviamente, como voy a explicar, a una trama bochornosa, repudiable desde todo punto de vista, en tanto un profesional de la medicina de nacionalidad colombiana delinquió de manera aviesa, como vamos a mostrar inclusive en un video que vamos a tener a punto para explicarle a la opinión pública la cualidad del delito, gente que no entiende de lo que es la ética profesional, en donde se aprovechan de la forma más criminal de personas que están entre la vida y la muerte debatiéndose para salvar sus vidas frente a una enfermedad tan cruel como la del COVID-19 y se dedican junto a otros cómplices, nada más y nada menos que a vender medicinas que el Estado venezolano de una forma impecable, más allá de cualquier debilidad institucional, producto de unas sanciones criminales que los Estados Unidos de América le ha impuesto a nuestro país con el apoyo delictivo del Estado fallido colombiano. A pesar de todo eso, se ha hecho un gran esfuerzo y Venezuela presenta cifras, resultados palpables de esta lucha contra una pandemia global como la del COVID-19. En medio de todo ello, no deja de ser nuevamente sorprendente, absurdo, ridículo que las autoridades colombianas hayan salido, todo porque el médico que incumplió su deber es de nacionalidad colombiana, a defenderlo como si fuese un mártir, un libertador, un héroe cuando más bien es, repito, un soberano delincuente que aquí vamos a mostrar y que esta trama nos ha permitido o nos va a permitir obviamente a ir hilando desde dónde y hasta dónde pudiera llegar este tipo de prácticas replicadas en otros lugares y contra ellos obviamente porque estamos en la defensa del derecho humano a la salud debe pesar todo lo que implica la sanción penal para que esto no vuelva a ocurrir. Dicho esto como una muy brevísima introducción, vamos a referirnos entonces a este caso concreto y luego también vamos a hablar de un fenómeno que se repite similar también en el Estado Bolívar que tiene que ver, repito, como la pandemia ha logrado cosas muy buenas, obviamente también en medio de lo lamentable. Por ejemplo, el esfuerzo titánico de los médicos venezolanos, de las médicas venezolanas, de los enfermeros, de los grupos paramédicos, de los trabajadores de la salud que son héroes indiscutiblemente reconocidos por todos. Esta es una minoría, obviamente, pero debe ser descubierta, desenmascarada y las autoridades colombianas señaladas incluso de cómplices, no solamente con los ataques mercenarios, las pretendidas incursiones terroristas, sino también deben ser desenmascaradas cuando salen en defensa de personas como esta que vamos aquí a desenmascarar. Me refiero entonces al ciudadano colombiano de nombre Antonio José Amel Castillo. Él es un médico residente de medicina interna en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, ubicada en Valencia, Estado Carabobo. En Colombia se ha pretendido, como dije inicialmente en la introducción, armar todo un escándalo por la detención de este médico. Se han pronunciado un grupo de congresistas, se ha pronunciado inclusive la cancillería de ese país, haciendo ver que se trata de una detención arbitraria y de que su vida corre peligro. Pero no, culpa de él corría peligro la vida de quienes en mala hora cayeron en sus manos, como pacientes. Sin embargo, este ciudadano fue detenido tras un trabajo de inteligencia realizado de manera conjunta por el Ministerio Público con la Policía Nacional contra la Corrupción y el SEBIN como órganos auxiliares del Ministerio Público, con quienes hemos mantenido contacto desde el primer momento en que ocurrió este hecho, inclusive con el propio general en jefe González López. Hemos conversado y con el propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Debo destacar entonces que, a través de denuncias realizadas por familiares de los pacientes, se pudo determinar que este médico comercializaba las medicinas para el tratamiento de COVID-19, las cuales, como dije, son suministradas por el Estado venezolano de forma gratuita, a diferencia de otros países donde un tratamiento para salvar la vida de alguien que sufre de COVID-19, se tasa en miles de miles de dólares. Amel captaba a los familiares y les informaba que el Hospital Sentinela no tenía recursos médicos y que él podía conseguir cada ampolla, la más importante de esta, llamada REM de CIVIR. Repito, REM de CIVIR. Él las vendía por un costo de 800 dólares. Quiero destacar que esta ampolla, REM de CIVIR, la tiene el Ministerio de la Salud, la distribuye a los hospitales, la entrega de manera gratuita para el tratamiento de los pacientes en un número aproximado de 12 ampollas. Imagínense ustedes si este personaje y otros se dedican a vender el tratamiento completo a mil o más dólares a personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte cuando el Estado venezolano, repito, las entrega de manera gratuita. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de un delincuente y de un Estado fallido como el colombiano que como siempre es dado a apoyar a narcoterroristas, a paramilitares, a criminales, a mercenarios, entrenarlos en su territorio, mandarlos a Venezuela y luego ellos decir que dichos mercenarios estaban, eran enviados como agentes por el gobierno venezolano. Vuelve a repetirse esa ridiculez que por ser reincidente una y otra vez se convierte obviamente en una especie de coartada del Estado colombiano para afectar a Venezuela por envidia histórica, por maldad, por una pretendida y obviamente siempre pensada acción de ver cómo se afecta al pueblo de Venezuela. Quiero destacar que este médico, aparte de lo que ya señalé, se dirigía a las personas, él dirigía a las personas a comercios cercanos al hospital a los fines que imprimieran las planillas de ingreso a dicho centro hospitalario para lo cual también debían pagar, imagínense. Él les decía, bueno, si ustedes quieren entrar a este hospital Sentinela, tienen que pagar. Y aquí tenemos las fotos de las impresiones que él hacía en los lugares cercanos. Voy a mostrarlas, por favor, si le acercan las cámaras. Por ejemplo, en este lugar, si me permiten, por favor, este era uno de los lugares donde se imprimían las planillas. Aquí están las planillas impresas. Vean ustedes, si por favor las cámaras acercan, podrán ver cómo incluso decía el nombre COVID, etcétera, para que personas que tenían que entrar obligatoriamente de forma espontánea, normal, les colocaba esta alcabala. Y aquí podemos ver también parte de las medicinas que él comercializaba, que son gratuitas, repito, que el Estado venezolano las entrega de manera gratuita. Pero no conforme con esto, yo quiero destacar también que mantenía asociación con al menos cinco farmacias privadas para vender los medicamentos que eran sustraídos del hospital. Por esa razón, yo quiero destacar también que el director de dicho hospital, cuyo nombre es Alexis Ramón Riera Lugo, está siendo en este momento investigado por el Ministerio Público, entrevistado, interrogado, y todo apunta a que, siendo él el director de este hospital Sentinela y habiendo ocurrido estos eventos allí, se le va a dictar una orden de aprehensión para ser imputado en las próximas horas, obviamente por su complicidad en todos estos hechos que estoy aquí narrando. Entonces, igualmente hay una agravación, yo quiero mostrarla, por favor, donde se ve a este individuo negociando los medicamentos. Prestemos atención a lo que él va narrando allí, a lo que él va diciendo. De todos modos, tenemos la transcripción luego, que se las voy a dictar a ustedes, para que no existan dudas de que estamos hablando de un delincuente y no como Colombia, no como el Estado fallido de Colombia ha querido presentarlo, de ser una especie de esta detención arbitraria para afectar supuestamente a los connacionales colombianos. Por favor, vamos a ver el video con atención. Adelante, por favor. Yo ayer, él hubiese mejorado 40%. El señor, cuando yo entré, el señor estaba morado, blanco, agarré enseguida, busqué un flujómetro, busqué la bichita del oxígeno y le puse el oxígeno, mejoró 80, 85, se sintió tranquilo, sintió que pudo respirar mejor, incluso comió, y que se comió los tres pedazos de pizza y el jugo que le pasamos. Este, está completico. Este, pero llegó muy mal. Por lo general, esos pacientes, cuando tienen la saturación, por debajo del 60%, no la cuentan. ¿Y tú no tienes ahorita a alguien ahí? ¿Quién llama para ver cómo está? ¿Cómo sigue? Este, yo puedo entrar. Ah, ¿tú puedes entrar? Bueno, al fin, hace ese favor, que no sabemos nada, ¿o? Doctor, ¿qué más lo iban en tu bar? Yo le digo a mi hermano, que usted esto nos habría dejado en... En 800. Cada una. Cada una. Pero esto vale 1.300, 1.400 por ahí revendidas. Ah, pero ¿y las otras tres van a salir mejor? Las otras tres, yo le dije a él que se le iba a tratar de conseguir 900, porque no es la misma persona. Esto era lo último. Se trata de vender, pues. Para recuperar algo. Porque esto, en otro lado, está costando un billete largo. Hasta 1.350. Y entre más se necesita, más costoso va a estar. Bueno, tenemos un amigo ahí que creo que necesita, creo. Lo voy a preguntar si no lo has conseguido. Fíjese, tengo ahí también, eso es de otro paciente, las ampollas de Mirazolán, que probablemente se las pidan, que es el sedante. ¿Cómo se llama Mirazolán? Mirazolán. Entonces, estoy esperando que la dueña de esa ampolla me mande cuánto lo va a vender para yo tratar de, coño, bajar un poquito. Bueno, muy bien. Como pudimos todos en este momento haber visto, y si me permito, los que no pudieron en este momento captar el audio del video, yo me permito rápidamente a transcribirlo, que es bien importante, ¿no? Bueno, la familia pregunta, cuénteme lo del flujo nasal, en relación al familiar que está allí internado. El médico colombiano dice, él ayer hubiese mejorado un 40%. El señor cuando yo entré se encontraba morado, blanco. Yo agarré, entré, le puse un flujómetro, le puse la bichita del oxígeno y mejoró a un 80%. Se sintió tranquilo, incluso comió, se comió los tres pedazos de pizza y luego, y el jugo que le pasamos. Está completico la caja de medicina que negoció. La mayoría de esos pacientes que tienen la saturación por debajo del 60% no la cuentan. El familiar pregunta, ¿y tú no eres con quién, y tú no tienes con quién hablar para ver cómo está mi familia? Imagínense, hasta impedía que entraran los familiares. El médico, yo puedo entrar, la familia, si tú nos haces ese favor, es más, si lo iban a entubar. Yo le dije a mi hermano que usted, el médico, nos iba a dejar la medicina en pregunta, ¿no? El médico colombiano responde, en 800 dólares cada una, pero esta medicina vale 1.300 dólares, 1.400 revendidas. O sea, él estaba haciendo el favor, imagínese, una medicina que es gratis, como decirle, bueno, cuesta 1.400, yo te lo voy a vender en 800. Típico ampón ratero de pueblo. Luego de esto le dice, la familia, y las otras tres medicinas, porque estaban negociando cuatro, imagínense, el médico le responde. Se trata de vender para recuperar algo, porque esto en otro lado vale un billete largo. Me imagino allá en Cali, en Medellín. Y mientras más se necesita, más costoso está la medicina. La familia le dice, nosotros tenemos un amigo que necesita la medicina, le voy a preguntar si no la consiguió. El médico colombiano responde al final. Fíjese, tenemos, hay también, que es de otro paciente, las ampollas, mira a Dolán, que es el sedante. Entonces estoy esperando que la dueña de esta ampolla diga en cuánto lo va a vender para yo, el médico colombiano, tratar de bajarle un poquito. Imagínense de qué es lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de un sujeto que viola todos los códigos de la medicina, toda la ética del ejercicio de la medicina, y que comete impunemente, según él, graves delitos. Quiero destacar que el pasado 3 de septiembre, la subdirectora de este hospital que he mencionado, le ordenó a este galeno el ingreso del paciente José Reyes, de 74 años, a quien le indicaron cuatro ampollas de Remdesivir. El médico estableció contacto con los familiares de un fallecido, quienes habían adquirido previamente el medicamento, acordando la adquisición por un monto de 1.800 dólares, y su posterior venta por 3.200 dólares, al ingresado Carlos Reyes, al cual le fue administrada una única dosis el día 4 de septiembre a las 11 y media, porque vean ustedes, lamentablemente falleció 45 minutos después. Al momento de su detención fueron hallados en su residencia, oído a esto, insumos médicos y medicamentos. Se hallaron 55 recipientes de polvo liofilizado para dilución, 132 viales y 15 envases de solución fisiológica, producidos para uso hospitalario exclusivo en Colombia. Junto a él fue detenida la ciudadana Francis Margarita Aguiar Salazar, representante de la Quincaya y Frutería Central, ubicada detrás de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, donde se incautaron planillas y formularios de documentos utilizados en la Administración de Servicios Médicos del Hospital, que ya mostré algunos de ellos en las fotos respectivas. Además de medicinas de distribución gratuita, otorgadas, repito, por los programas sociales del Estado, que ha instruido el presidente Nicolás Maduro y que ha venido cumpliéndose a cabalidad a través de la comisión presidencial respectiva y los entes de salud. Por lo tanto, como Fiscal General de la República de nuestra nación venezolana, asediada por bloqueos, por sanciones, acosada de manera incesante por un vecino cruel, que no respeta códigos de convivencia, que tiene un pueblo como el colombiano noble, que es vecino no solamente, sino hermano de nuestra patria, pero que tiene autoridades totalmente al margen de la ley. Colombia, lamentablemente, desde hace décadas es dirigida por una organización criminal de carácter transnacional, porque al ser un narcoestado y al enviarle toneladas de droga al mundo, particularmente a los Estados Unidos, marihuana, cocaína, etc., obviamente se convierten en eso. Ellos, por eso, liquidaron en su momento a todos los capos de la droga que les estorbaban, los del cartel de Medellín, de Cali, pero estos mutaron en otros peores, que conviven, conviven de la manera más fraterna con las autoridades colombianas. ¿O acaso qué es Uribe? ¿Qué es el uribismo? ¿Quién es Duque? Un sujeto que cada día pareciera, sinceramente, tener atrasos, no solamente en su manera de dirigirse a la nación. Vimos cómo hizo el ridículo en las Naciones Unidas cuando presentó fotografías de presuntos guerrilleros colombianos siendo adiestrados en territorio nacional, etc., y todo resultó ser un fake. Todo resultó ser una burda maniobra porque las fotos eran falsas y no ocurrían en territorio venezolano, sino en territorio colombiano. Nada más con eso, el mundo pudo ver cómo pararse en un estrado de Naciones Unidas para hacer tamaño ridículo, como lo ha venido realizando de manera consecutiva. Por ejemplo, sujetos entrenados de manera mercenaria en territorio colombiano a las narices de las autoridades colombianas en Río Hacha, financiados también desde Colombia y por mercenarios estadounidenses que firmaron un contrato viviendo a sus anchas en territorio colombiano, denunciada, como se supo, la trama por Venezuela en su momento, detenido en Venezuela varios de estos sujetos, develado que Clíber Alcalá era uno de los principales autores de lo que iba a ser una masacre en nuestro país. Eso ocurrió hace cinco meses y de pronto, cinco meses después, aparecen detenidos en Colombia, entre comillas, los hermanos Sequea, que ya tenían, tienen orden de aprehensión en Venezuela, y otro sujeto que incluso tenía una orden de aprehensión y alerta roja de Interpol, todos ellos por el intento de magnicidio contra el ciudadano presidente de la República. Lamentablemente ocurrió este hecho el 4 de agosto del año 2018, decir que estas personas estaban en Colombia, supuestamente enviadas por el gobierno venezolano, para atentar contra las autoridades colombianas. O sea, no, es como una, yo diría una política no solo del absurdo, sino es jugar con la guerra, como es un, repito, es un Estado fallido que no controla territorio, cuyas autoridades están subordinadas a los grupos criminales, a los paramilitares, a los traficantes de drogas que dominan ciudades enteras, donde imponen quién va a ser el gobernador, quién va a ser el alcalde, incluso quién va a ser el presidente. ¿O es que acaso la ñeña en política qué significó? El financiamiento de los narcotraficantes a la campaña del subpresidente Duque y también de lo que fue Uribe en su momento. Por lo tanto, no deja de ser inédito, pero ya en el caso colombiano ya dejó de ser inédito, para ser costumbre, ser vergüenza global, donde estas autoridades se pronuncian en defensa de un delincuente que no por ser médico tiene patente de curso para hacer lo que quiera y actuar impunemente, porque ahora tenemos... Entonces, si es periodista y comete un delito, no, no puede judicializarse. ¿Por qué? Porque es periodista. Y entonces, ¿qué tiene que ver la profesión? Lamentablemente, mansillan individualmente la profesión. Si es periodista, si es abogado, un abogado extorsionador, supóngase, un fiscal detenido. Aquí hemos detenido a 200 fiscales que han actuado de manera criminal y están judicializados, la ley entra por casa, pero por eso no todos los abogados son delincuentes. Entonces, el hecho de que este sujeto sea médico o que alguien que cometa un delito sea periodista, abogado, ingeniero, no exime, no le da patente de curso para cometer actos criminales, repito. Nos gustaría entonces ver el pronunciamiento de estos congresistas condenando las masacres que ocurren un día así y otro día también en Colombia. Por ejemplo, este 7 de septiembre hubo dos masacres más con cinco fallecidos en el Bajo Cauca y tres en el sur de Bolívar. Entre ellos, por cierto, dos venezolanos. Con esta ya van 53 masacres solo este año. Pero ahí no dicen nada los congresistas que se pronunciaron para pedir la libertad de este delincuente. O la propia Cancillería. Nos gustaría ver a la Cancillería colombiana condenando los ataques que desde su territorio hacen mercenarios y desertores contra el territorio venezolano y contra nuestro pueblo. Nos gustaría verlos entregando a estos terroristas para que sean juzgados por los crímenes que han cometido contra el pueblo de Venezuela a las autoridades venezolanas. hemos solicitado por ejemplo, mira, aquí hay cosas tan terribles como este. Nosotros solicitamos en extradición a un narcotraficante de nombre Joel Palmar. Dirigía el cartel del malecón. Traficaba droga de Venezuela hacia República Dominicana. efectivamente las autoridades judiciales a este sujeto luego de pedir la extradición del Ministerio Público venezolano la autorizaron y ustedes saben lo que pasó. Como en Colombia el presidente está por encima de todas las instituciones por eso digo que es un estado fallido también agarró y como tiene esa competencia emitió un decreto por encima de la decisión del sistema de justicia de Colombia de extraditar a Venezuela a Joel Palmar y adivinen que el propio Duque impidió la extradición para hacerle un favor al fiscal Luis Ortega Díaz. ¿Por qué? Porque ella pidió que no la extraditaran. ¿Saben por qué? Porque Luis Ortega Díaz cuando fue fiscal general de la República acá en Mala Hora le absolvió varios delitos le ocultó varios crímenes a Joel Palmar entre ellos uno de homicidio entonces no les convenía que viniese este sujeto a Venezuela y hablar ante las autoridades cosas como esas también han pasado y no ahorita en esta época de mercenarios de criminales que mandan desde Colombia antes de que ocurriera estos hechos y recién electo el subpresidente Duque en Colombia para que tengamos una idea de la impunidad de ese estado fallido en contra de nuestro país nos hubiese gustado también verlos a ellos a todos ellos cooperando como corresponde por ejemplo en la frontera con el tema de la pandemia del COVID-19 pero lo que hicieron fue abrir las trochas para enviarnos de forma ilícita y regular sin los protocolos de rigor a aproximadamente 5 mil infectados de COVID-19 porque los echaron los expulsaron vimos las imágenes a nuestros compatriotas de nuestros con nacionales como si fuesen animales de sus propias casas sin prestarle la debida atención pero claro si no se la prestan a sus propios con nacionales como se la van a prestar a los de otros países resulta entonces un bochorno para las instituciones colombianas tras el ridículo de la semana pasada en el cual el presidente Duque acusó a los terroristas que han tratado de asesinar al presidente Nicolás Maduro de trabajar para él o sea no conforme con esos ridículos siguen en esa misma política yo hago un llamado los colombianos el pueblo colombiano sus autoridades la sociedad colombiana debe reflexionar sobre lo sobre la clase de de estado fallido que tienen y de gobierno totalmente apátrida al margen de la ley que tienen es insólito que una cancillería imagínense el ministerio de relaciones de colombia salga en defensa del sujeto que acabamos de presentar acá y que incluso vamos a investigar como llegó acá pudiera ser un doble agente él pudiera digamos estar infiltrado para ocasionar este tipo de daño no pudiera ser eso descartable pero lo cierto está en que nos recuerda todo esto como dije anteriormente a Duque mostrando en Naciones Unidas fotos de grupos armados en Colombia diciendo que eso ocurría en Venezuela cuando todo eso ocurría en Colombia por lo tanto como aquí si hay un estado de derecho nosotros el día de hoy ya detenido estos sujetos vamos a presentarlos en la audiencia respectiva a Antonio José Amel Cantillo al que se le va a imputar los delitos de concusión contrabando de extracción extracción y asociación para delinquir a Francis Margarita a Guiar Salazar se le imputarán los delitos de forjamiento de documentos públicos contrabando de extracción y asociación para delinquir creo que esto está suficientemente aclarado debidamente puntualizado para que no haya dudas de lo que aquí ha ocurrido y es la respuesta que da el Ministerio Público a los aviesos ataques nuevamente de la Cancillería de Colombia contra nuestro pueblo contra nuestras autoridades contra nuestra sociedad y de algunos congresistas que se prestan a esta patraña y ya para terminar para que vean también cómo se derivan de este lamentable suceso de la pandemia delitos que estamos sancionando un caso que acaba de ocurrir y que tiene alguna vinculación con la trama anterior en Bolívar se trata de mafias que buscan aprovecharse y enriquecerse con las necesidades urgentes de aquellas personas que desean retornar al país el pasado 5 de septiembre fueron detenidos en flagrancia por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana 12 integrantes de una organización delictiva que promovía a través de redes sociales un paquete de viaje que ofrecía hospedaje traslado alimentación salvoconductos inclusive y pruebas rápidas para el despistaje de COVID-19 por un monto de 1.800 dólares desde la ciudad de Miami en Estados Unidos hasta la República Bolivariana de Venezuela pasando una noche en la ciudad de Boavista en el estado Roraima de Brasil para luego pasar a Venezuela sin hacer cuarentena a los detenidos se les decomisaron evidencia de interés criminalístico como formatos de prueba COVID-19 expedidos por centros de salud públicas que estamos investigando algunos en blanco y otros con datos personales de diferentes ciudadanos así como también salvoconductos y cédulas de identidad laminada de ciudadanos venezolanos todo lo cual se usaba para el traslado de personas de manera ilícita desde la frontera con Brasil además en los teléfonos que se colectaron se evidenciaron las conexiones y transacciones económicas dirigidas al tráfico ilícito de personas por trochas desde Brasil entre los detenidos hay cuatro funcionarios públicos entre médicos y funcionarios de la alcaldía de Santa Elena de Guayrén que facilitaron estas actividades delictivas los detenidos los detenidos Dicey Blanco Gianni Rosabal Alejandro Poleo Delvis Chacare Natacha Lezama Argentina Álvarez Juvenal Valerio Sisto Pereira Osmel Yusti Leonardo Riva Elio Mejía Aniel y Rodríguez a quienes se le imputarán los delitos de corrupción propia obtención ilegal de lucro tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir por lo tanto quiero destacar entonces que vamos a seguir en esta lucha implacable contra el flagelo de la corrupción sean estos ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana o con nacionales venezolanos porque en Venezuela repito en medio de esta situación en medio del acoso terrible en medio de las más de mil medidas coercitivas que lamentablemente el gobierno de Donald Trump ha lanzado contra nuestra nación nosotros vamos a seguir adelante vamos a seguir luchando con el ejemplo de los mejores que somos la gran mayoría para lograr la paz de la república para ir en buena lida a las elecciones de diciembre que renovarán el poder legislativo y restablecer nuevamente la cooperación entre todos los poderes públicos para tener la patria que nos merecemos siempre soberana libre pacífica que busca solucionar sus problemas repito en el marco de la ley y no de esta manera criminal que acabamos de detallar muchas gracias gracias